Y suelo decir que los actos más emotivos que hemos tenido en estos casi dos años han sido los de entregas de escrituras. Hoy llegamos a las 2.578 escrituras entregadas en Bahía Blanca. Y la verdad, hay pocas cosas más lindas en la vida que poder recibir el papel que acredita que la casa, que seguramente con tanto esfuerzo y sacrificio logramos, es nuestra y nadie nos la puede sacar. Miren, seguramente habrá algún caso hoy, no he estudiado cada uno, pero para los que conocen bien Bahía y todos somos bahienses aquí, hemos entregado en este lapso escrituras del barrio Comahue y del barrio Rosendo López. Y saben de qué estoy hablando. El barrio Comahue y el barrio Rosendo López tienen entre 30 y 40 años de su creación. En este año y medio hemos podido lograr que mucha gente tenga la escritura y vamos por más. El objetivo es que 7.000 familias de Bahía Blanca en esta gestión tengan su escritura. Por eso... Quiero agradecer muy especialmente a la señora Gobernadora, a toda la gente de su entorno, de su equipo, de mi equipo también, con Rodrigo Dulzar a la cabeza, de toda la gente y fundamentalmente a ustedes, porque en definitiva, yo sé que hay mucha gente que les prometieron y no llegaron a la escritura, pero ustedes confiaron en nuestra gente y en nuestra gestión y eso tiene un valor fundamental para nosotros. Por eso les agradecemos, muchas gracias a quien hicieron posible esto, seguimos como les decía, porque vamos por las 7.000, pero el hecho de que hoy estemos entregando 370 nuevas escrituras es un motivo de orgullo para todos. Así que muchas gracias María Eugenia, muchas gracias a todo el equipo y gracias a quienes confiaron en nosotros. Nosotros somos lo que se ve, somos las obras que ustedes están viendo hoy en Bahía Blanca, la Circunvalación Norte, la Ruta 51, las obras del puerto, las cloacas, el agua potable que está haciendo APSA, la planta depuradora, bueno, todo lo que viene haciendo el intendente del nuevo centro de salud, somos eso, las obras del hospital Pena, pero es mucho más profundo que eso. Para mí es importante que todos los bonaerenses entendamos que con el presidente y con cada intendente trabajamos no solo en eso que mucho se esperó durante muchas décadas, sino también fundamentalmente como en la vida, uno cuando gobierna es lo que no se ve. Hoy estamos todos acá contentos por haber llegado a esta entrega de escrituras, pero hay equipos que trabajan mucho tiempo para que esto sea posible y que saben que detrás de cada expediente hay una familia esperando, que entienden que es injusto que alguien espere por 20 o 30 años lo que por derecho le corresponde, que le importa, aunque no conozca quién es, que hay otro bonaerense cuya cara no sabe, pero que está esperando y merece una respuesta. Y ahí están nuestros valores. Entonces, para llegar al día de hoy, hay mucho trabajo detrás, del intendente, de su equipo, del escribano, de la gente de tierras, de la escribanía de gobierno, del Ministerio de Justicia, de mucha gente que trabajó pensando que había alguien esperando del otro lado. Y a lo mejor no están acá parados hoy y no van a ver sus caras, pero están contentos porque saben que tienen su escritura y que su trabajo valió la pena. Entonces, estoy muy contenta de estar acá hoy para expresar más que las escrituras que se van a ver, para contarles todo lo que está detrás de eso. Y también felicitarlos y agradecerles, porque no bajaron los brazos, nunca dejaron de esperar, siguieron confiando en que este día iba a llegar, y llegó. Y hoy es uno de esos días como cuando uno, como en la vida, cuando uno se casa, cuando uno tiene un hijo, cuando se casa un hijo, la comunión, en esos momentos en la vida que uno no se olvida más, es el día de la escritura de su casa. Es un día que uno guarda en su memoria para siempre, porque la casa es mucho más que este papel.